qué onda mi raza aquí con un vídeo y tomás ahora les voy a enseñar a cómo quitar la llanta de refacción en una chevy silverado tenía un chingo de problemas figurendole cómo quitarla pero ahora que ya descubrí cómo para que no batalles ahí te va a mirar vas a venir acá con tu llave con la llave con la que prendes la camioneta para acá la derecha sale este por su lado aquí tenemos ya los lo que viene en tu kit de para quitar las llantas los pones haciendo todo con una mano voy a batallar un poquito los acomodas juntos pero aquí está un truco que me pasó a mí el principio por el lado más delgadito por este lado delgadito y así se alcanza a ver no es mira porque lo tratas de poner lo tratas de poner y nunca nunca se atora no atora vas a tener que venir por el lado por este lado que está más más grueso es el lado donde la llanta donde la alano la llanta la madre estaba atorar pero después de ahí con este vas a empezar a girar hacia la izquierda y ahí va ahí va moviéndose la llanta no estoy muy seguro pero creo que es el mismo sistema para la 2007 a la 2000 creo que a la 2015 ya de ahí en fuera pues no no sé ahí sigues girando girando hasta que la llanta tope tope abajo a lo mejor me vas a decir a esta es una pendejada este vídeo es algo sencillo que todos podemos hacer si todos lo podemos hacer pero al principio no sabes no sabes cómo empezar así me pasó a mí y yo creo que puede haber gente que le pase lo mismo y ahora pues al youtube ayudarnos aquí aquí vas a decir a cabrón pero cómo sacó esta madre de ahí ok ok ahorita te voy a decir cómo espérame déjame acomodar el teléfono también vamos a parar el teléfono ahí vas a levantar tu llanta ya está viendo esta cosa la vas a tratar de está muy allá más acá la vas a tratar de levantar vamos a meterla por aquí la metes por ahí y sueltas tu llanta sueltas tu llanta y bingo ahí salió la llanta de refacción déjame salgo a ver y vas a decir ah pinche vídeo tan feo pero hay que ayudar a la raza a veces no sabes cómo hacerla lo digo por experiencia personal pero ya ya supe cómo y ahora trato de ayudar a la raza que aprenda y ahí estamos ahí quedó ahora ahora ya nada más quitar esta porque miren ya había agarrado unas llantas soqueteras me duraron muy poco las cabronas mira no más lo que le pasó no sé si se alcanza a ver bien mira cómo se tronó la wey así que mi raza llantas soqueteras en la ciudad está muy cabrón se ven chingonas mira se ven con madres pero no valen madre bueno mi raza los dejo ahí estamos con este vídeo dale like si te gusta y si no te gusta también dale like no chingues salas a a a a